Le damos la bienvenida en este espacio a nuestros invitados de la semana y bueno, que me ha parecido un proyecto muy interesante, muy bonito, muy solidario y es que realmente hay muchas personas solidarias, con lo cual me agrada muchísimo poderlos entrevistar que tengan ese espíritu, son chicos jóvenes, como estamos comprobando, le damos la bienvenida Bienvenido a Sintonía, San Pedro y hemos hablado con Camila Tobal, que ya pues habla un perfecto español y que nos va a presentar también al DJ, que va, ahora vamos a explicar en qué va a consistir todo lo que hace él y cómo se va a desarrollar y en qué lugar así que si te parece, nos presenta tú misma al DJ que va a colaborar con la causa Sí, él es John Hobbs, es el DJ que va a estar encargado de pinchar en este evento que estamos organizando en Puro Beach será el 25 de septiembre, va a ser una fiesta de 24 horas, va a pinchar, como he dicho, solo él aunque tendremos algunos artistas invitados también y nada, y todo lo que recaudemos será donado a la Fundación Cudeca que lucha contra el cáncer y nada, invitamos a todos a participar Qué bonito, Camila, porque fíjate que soy muy joven y la idea, aparte de vosotros mismos o sea, que vosotros habéis tenido la idea y es la primera vez que la hacéis además, es un evento que es la primera vez que se estrena que posiblemente tengáis pensamiento de hacerlo si tiene éxito Sí, nos encantaría Bueno, de hecho ya tenéis llamada y hay gente que se ha interesado que quiere participar, ¿no? porque el precio 10 euros es como simbólico, ¿no? porque es que bueno, por entrar y tener música de un gran DJ con ese cotiza muy caro además pero por ejemplo, vamos a hablar un poquito también con él que me explique lo que es la parte que le toca a él que es estar ahí 24 horas, ¿no? que es la primera vez que también que lo hace, ¿no? Sí, sí, él le ha pinchado en muchos sitios el máximo, el récord que él tiene son 12 horas y ahora quería como reto personal para luchar contra esta causa tan bonita estar 24 horas sin parar John, cuéntanos qué música tiene ya pensado porque para estar 24 horas se repetirá también, claro hay temas, ¿no? que repetirás de tuyo propio y otro que no sé cómo trabajas pero me gustaría conocerlo un poquito más como DJ y que me explique cómo es su música si hay composiciones suyas propias o es la típica que va mezclando de aquí cuéntanos un poquito en qué consiste tu trabajo te lo traduce y tú lo traduces lo ayudas a traducir nos traduces Sí, va a pinchar un poco de funky y más estilos de música que son alternativos, digamos y luego primero un poco chill out por el día y luego se va a empezar a mover un poco por la noche Claro, también jugarás con la gente depende de lo que tú veas las edades y lo que le puede gustar, ¿no? también jugáis un poquito con eso, ¿no? Claro, claro Tú pregúntale para qué no oídos todo eso Sí, claro ¿Tienes repertorio para 24 horas? Sí ¿Tienes música para 24 horas? Sí, tiene más de 500 canciones yo creo ¿Más de 500 canciones? Sí, que va a estar, no se va a repetir ni una además todas van a ser diferentes Sí O sea que va a estar más ambientado además que esto es el día 25 de septiembre desde las 10 de la mañana hasta el día 26 hasta las 10 de la mañana o sea que puede ir todo tipo de público y todo el que quiera disfrutar de las instalaciones porque es muy bonito el puro bien Sí Es una instalación preciosa Son preciosos, está al lado de la playa es un entorno precioso hay una piscina hay cócteles que hacen allí se puede venir a comer también no hace falta que la gente venga 24 horas también pueden venir un rato y con mostrar el apoyo que tanto necesitamos nos merece la pena Claro, digo, hay algunos con 24 horas Sí, también Bienvenido sea John es un DJ muy conocido como yo he dicho antes los DJs se cotizan mucho y mueven todo porque en Ibiza en todos los sitios DJs en todos los lugares van a ver los DJs A ver a los DJs Entonces yo creo que eso va a tirar mucho una persona conocida como es él Sí, sí, sí Y además el benéfico Claro, claro también tiene ese toque benéfico que yo creo que la gente también se va a animar y además de John va a haber otros artistas que están invitados Eso aumentanlo porque pone música 24 horas Sí Pero la música de John no va a parar en ningún momento Los artistas que vengan van a colaborar con él pero él va a estar pinchando todo el rato ¿Y por otras opciones que va a haber? Sí, actuaciones todavía no están confirmadas Pero va a venir Kay Miss que es una cantante que también hace muchos eventos aquí en Marbella y que hace una música muy bonita Luego a lo mejor tendremos un grupo de capoeira que va a hacer una demostración Bueno, y estamos todavía hablando con artistas locales para que se animen que vengan a ayudarnos Claro, pues mira, estaría muy bien artistas locales que luego dicen no nos dan la oportunidad que siempre extranjero y tal Bueno, pues artista locales o sea, anotarlo Ah, tenemos página web, teléfono porque ahí puede participar pues claro, todos los músicos todo el que quiera Sí, todo el que quiera puede venir a estudiar Claro, y piensa que está colaborando con una causa Claro, eso es Esto es muy bonito lo que estáis haciendo de verdad, es precioso Nosotros hemos ido muchas veces también a escenas benéficas, galas para CUDECA que hacen una labor increíble Es que bueno, tengo un amigo que me decía decía algo tan bonito como que si desaparecía CUDECA desaparecería el mundo, ¿no? de la labor que hacen tan increíble, ¿no? La verdad es que sí, sí Y necesitan todo el rato estar buscando cómo financiar el hospital que tienen porque allí los enfermos que entran a su hospital no pagan dinero entonces todo el rato están haciendo eventos organizando galas para recaudar fondos que también les... Vosotros formáis parte del voluntariado de CUDECA, que no lo hemos dicho y había que decirlo que ellos son voluntarios y ayudáis Sí, ayudamos en verdad en este evento en concreto Nosotros no estamos allí como muchos otros voluntarios todos los días organizando cosas pero sí que hemos querido aportar nuestro granito de arena de esta forma Qué bonito, la verdad qué precioso ¿Y ya pensáis en otra cosa? ¿Estáis pensando también en hacer más cosas así benéficas? Sí, a lo mejor en el futuro ¿Por qué no? Sí, pero primero queremos ver cómo nos va queremos acabar con este evento que nos ha supuesto un gran esfuerzo de tiempo, de dinero de recursos, de todo y si nos va bien pues claro que para adelante Y bueno, me imagino cuando le propusisteis al Puro B pues este evento me imagino que se ha borcado también con vosotros ¿Qué otro tipo de ayuda? ¿Tenéis algún patrocinio? Sí ¿Tenéis quién? Sí, la verdad es que en Puro Beach se han portado genial con nosotros nos están ayudando muchísimo a organizar este evento y tenemos sí un montón de patrocinadores que si bien son pequeños negocios en Marbella como como Princess London en Marina Banús como Lemon Face como bueno, luego unos más grandes también como Propana Group Sede Salamanca también iPrint que nos está ayudando con todas las impresiones pues de cartelería de flyers y así y ¿Qué más? Society Magazine que nos va a publicar en la revista nos va a cubrir todo el evento luego la la radio Beach Groups que nos está sacando en anuncios que va a estar allí también cubriendo el evento y sí, la verdad es que hay mucha gente que se ha volcado con este evento pequeños y medianos negocios o también un poquito más grandes y sí, la verdad es que mucha gente quiere ayudar y eso pues nos da mucha fuerza y mucho valor para seguir adelante de ver tantas personas solidarias ¿verdad? que es bonito ver que la gente es solidaria la verdad es que Camila yo creo que nadie se te resiste nadie te puede decir que no por lo simpática que es y nosotros que hemos hablado con ella también del internet y eso que ya sabemos que una ventana abierta al mundo entero hemos podido conocerte y corriendo rápidamente venga si voy a contarlo voy a darle difusión a esto y bueno que la verdad es que soy encantadora así que os deseamos todo lo mejor y estaremos ahí iremos un ratito 24 horas estáis invitados todos a venir a estar con nosotros para ver a nuestros telespectadores como ha acontecido todo este evento lo habéis hecho en una buena época también que todavía hay mucho turista hay muchos extranjeros que les gusta todo tipo de diversión de que le demos movimiento a Marbella y bueno pues doblemente tiene doble sentido el animar también a la gente y también pues que se hace una cosa benéfica enhorabuena y bueno ya sabe donde estamos así que vuestra casa para cualquier cosa que queráis transmitir nos os deseamos todo lo mejor mucho éxito así que ahí estaremos del día 25 a las 10 de la mañana hasta el día 26 a las 10 de la mañana en cualquier momento a cualquier hora podéis disfrutar de la gran música que va a ofrecer John y también otros artistas que van a venir así que muchísimas gracias y hasta pronto que vaya bien vamos a hacer un pase de publicidad nos vamos a publicitar unos momentos enseguida volvemos con más temas vamos a publicitar nos vamos a publicitar